...en la comarca de La Ribagorza. El incendio comenzó ayer por la tarde y estas imágenes que estaban viendo de videoaficionado son las primeras del fuego que sigue activo a esta hora. El fuego se encuentra en una zona escarpada y tiene un solo frente. Afecta una zona de pastos y en menor medida chopos, pino silvestre y robles. Más de 300 personas tratan de controlar el fuego, aunque el viento está complicando mucho esas labores de extinción. De las 100 personas que han sido desalojadas, los vecinos de Noales han podido volver a sus casas. Marimar Riñuales, ¿cuál es la última hora? Como decías, el fuego avanza en un frente continuo que tiene menos de 10 kilómetros y no hay varios focos. El viento está dificultando las tareas de extinción, las rachas llegan hasta los 80 kilómetros por hora y eso impide introducir nuevos medios aéreos y que se pueda valorar concretamente las hectáreas que se han quemado. Desde el gobierno de Aragón no se aseguran que el incendio se ha quedado a 10 kilómetros del parque natural de Posetsmaladeta. Toda ayuda es poca cuando los elementos de la naturaleza están en contra. Todos los bomberos de la zona, también de Zaragoza, Huesca, Teruel, Navarra, la unidad militar de emergencia, trabajan a destajo en la lucha contra el fuego. Ni se sabe lo que pasa, porque hay fuego por todos los sitios. Mira, por arriba, por abajo, por todos los sitios. Una tragedia. Sí. Y eso que se está quemando, eso no son fincas de par, son mías. Pero al fuego se une el viento. Un fuerte viento racheado que aviva las llamas y extiende el humo. Y eso dificulta todavía más las labores de extinción. De hecho, solo un helicóptero ya media mañana ha podido colaborar desde el aire. Pero tampoco es muy normal que haga tanto viento estos días. Lo que pasa es que está el terreno muy seco, porque lleva muchos meses que no ha llovido. Y si al fuego y al viento se une la tierra, en este caso, un terreno escarpado, el trabajo se complica. Cuando llegamos, pues nos encontramos que el terreno, como se ve, es muy abrupto y no se puede hacer llegar las autobombas y los medios de extinción allí. En esta zona de aquí estamos un elemento de intervención, pero en la otra ladera, en la zona oeste, por así decirlo, de la zona del incendio, están otros cuatro elementos de intervención, cada uno cuestan unos 20 personas. Los vecinos de Montanuy y de Noales ven, impotentes y angustiados, cómo el fuego avanza por las tierras que sienten suyas. Me siento muy mal, porque veo que se quema y habría ido, pero me han dicho que no me dejarían subir. Se ha quemado dos miles de pajar de ahí y otro arriba, y de momento en las casas no. Los medios eran ideales para que pasara esto. Una sequía extrema, mucho viento, cualquier cosa puede ser el detonante. Fuego sin control, viento fuerte y tierra escarpada. Solo el elemento que queda, el agua, puede ayudar a que la situación mejore. Son 300 efectivos entre la Guardia Civil, los bomberos de la provincia de Cataluña y también de Navarra y la Unidad Militar de Emergencias, los que están colaborando en estas labores de extinción. Todo el operativo se coordina desde primera hora de la tarde de ayer, desde el gobierno de Aragón, tanto desde el centro de emergencias como desde el terreno. A primera hora de la mañana, la presidenta del gobierno de Aragón ha llegado a la zona afectada por el incendio, donde ha visitado las poblaciones que han sido desalojadas durante la noche. Sobre el terreno ha supervisado la actuación de los servicios de emergencia y ha tranquilizado a los vecinos. Quemarse no, quemarse no. O sea que fuego no ha llegado a ninguna edificación. La presidenta también ha confirmado que las llamas no han causado daños personales y ha apuntado a alguna posible causa del incendio que todavía permanece activo. Los núcleos urbanos están bien controlados, se han podido proteger muy bien, las labores a lo largo de la noche han sido muy intensas y por tanto, y además las personas que se han evacuado están perfectamente instaladas. Me decían que seguramente había podido ser una chispa eléctrica y que había originado el primer foco, el de Castanesa. Todo el operativo contra el fuego se coordina desde aquí. En esta sala del centro de emergencias del 112 se controla la superficie quemada y se estudian los pasos a dar por las cuadrillas forestales y los servicios de extinción. Como vemos, el incendio está activo, por eso desde el operativo que coordina la extinción piden a todos los vecinos que no pasen del perímetro de seguridad y que sigan en todo momento las recomendaciones de las personas autorizadas. Vamos a situar en el mapa la zona afectada por el incendio. Ahora mismo arde un frente continuado de aproximadamente 10 kilómetros, aunque todavía no hay una estimación oficial sobre la superficie quemada. Las llamas han obligado a desalojar 14 núcleos habitados pertenecientes a Montanuy y a Las Paules. El fuego, recordamos, no ha afectado al Parque Natural de Posets Maladeta, pero sí ha obligado a cortar la carretera nacional 260 en Castejón de Sos. Bueno, como estamos contando, los vecinos de Noales ya han podido volver a sus casas. Los demás todavía no han podido hacerlo. Todos, Sonia Badía, siguen con mucha preocupación la evolución de este incendio. Están preocupados sobre todo por sus casas y también por su ganado. Anoche tuvieron que abandonar sus viviendas. 60 de ellos fueron alojados en un hotel en Vilayer, en la provincia de Lérida, y el resto lo hicieron en polideportivos. Recordamos que fueron 14 los núcleos evacuados. Esta mañana, al igual que los equipos de extinción, miraban al cielo a la espera de que el fuego amaine y de que pronto puedan comprobar el estado de sus pueblos. Unos 60 vecinos han pasado la noche en este hotel de Lérida, intentando dormir al menos un par de horas, porque pesa y mucho la incertidumbre de no saber. No nos dejan subir y quizá esto aún no nos produce más nerviosismo, porque no sabemos cómo está. Nos han dicho que nos han quemado las casas. Todavía no podemos subir porque están cortadas las carreteras. Desde Montanuy hasta Las Paules está todo cortado todavía. Son vecinos de Castanesa y otros pequeños núcleos urbanos. Solo los habitantes de Noales, cerca de una docena, han podido volver a casa tras el incendio. Fue una sensación dantesca, sabes lo que es un pueblo todo rodeado de fuego y que dices, bueno, ahora ya no veré más mi casa, mis recuerdos. Pero después del mal no ha habido víctimas y se han traído las casas, ya es lo principal. En Ardanuy también han sido desalojados, pero esta mañana los vecinos se han acercado al entorno del pueblo para ver cómo están las granjas. Sí, bueno, los animales ya podéis ver que están todos sueltos, los han tenido que sacar de las granjas. Están concretamente, la granja se ha quemado, toda la punta de allá está toda quemada. Y los demás están todos sueltos para por lo menos que no se quemen dentro de las cuadras. Cuadras como esta que alcanzó el fuego. Los vecinos vigilan para que pequeños focos no se reaviven. Las llamas las han visto muy de cerca. Estas son las primeras imágenes que grababa ayer por la tarde un vecino de Noales. Muchos de los vecinos, como han visto, han pasado la noche en vela siguiendo de cerca las labores de extinción. Una larga noche donde las rachas de viento han superado los 100 kilómetros por hora. La situación ha sido muy complicada durante toda la noche. Las rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora impedían a los medios aéreos acceder a la zona en llamas, pero no a más de 300 efectivos que durante toda la noche han trabajado en las labores de extinción de este incendio. La orografía y lo boscoso del terreno facilitaron la rápida propagación de las llamas. Y bueno, la zona emboscada en la que vivimos se ha transmitido a varios pueblos, incluso nos ha cruzado a la zona de las paules. Sobra las cuatro de la tarde más o menos y se ha ido expandiendo por todo, ha cruzado el río. Un fuego que obligaba a desalojar de sus viviendas a un centenar de vecinos de 14 núcleos de la comarca de la Riva Gorza. Vecinos que colaboraban en las labores de extinción y miraban con preocupación el avance de las llamas. Nos han subido tres coches de la Guardia Civil y a la fuerza nos han quitado allí. Pues yo temo por la granja que está llena de ovejas, el hotel, una cuadra que hay, una casa vieja. Pienso que algo se han afectado, sobre todo las de la parte de arriba y otras que cuando nos hemos marchado de la vila de abajo, también se han quedado allí muy cerca al fuego, pero cerca, cerca. Bomberos de cinco parques de la Riva Gorza, voluntarios de protección civil, cuadrillas terrestres del Bajo Esera y Guardia Civil han trabajado durante toda la noche para intentar controlar el fuego y que este no afectara ningún núcleo urbano. El viento está jugando un papel importante en estos incendios. Está siendo muy fuerte y eso está complicando mucho el trabajo de las personas que están allí para controlar el fuego. Cuéntanos, Eva, cómo va a evolucionar ese viento en las próximas horas. Pues vamos a verlo claramente gracias a las salidas de los diferentes modelos meteorológicos en los que podemos comprobar cómo va a evolucionar esta variable, el viento. Pero primero una imagen curiosa. Nos deja ver el humo del incendio esta mañana desde el satélite Meteosat, nada menos. A 36.000 kilómetros de altura está el satélite y podía verse claramente esta franja. Es la nube, el humo que se extendía desde el Pirineo Oriental prácticamente hasta Cuenca. Es una nube que se ha ido disipando poco a poco y ya a esta hora, por ejemplo, no se puede apreciar. Ha durado una media hora esta foto de satélite que nos dejaba ver claramente el humo. Y vamos ya con las previsiones del viento para las próximas horas. Nos muestra este modelo, el de la Agencia Estatal de Meteorología, el HILAM, que todavía en puntos del Pirineo y en zonas de la Ribera Alta el viento va a ser fuerte durante las próximas horas. Si nos acercamos concretamente a la zona de la Ribera Gorza, aquí lo pueden ver. Los colores nos indican que a las 4 de la tarde el viento todavía soplará con velocidades medias de entre 20 y 30 kilómetros por hora. Velocidades medias que pueden alcanzar rachas de más de 50. Así que durante estas horas inmediatas el viento todavía será fuerte. Poco a poco irá perdiendo intensidad. Este es el mapa previsto para las 7 de la tarde y encontramos otros colores que indican velocidades mucho menores, entre 12 y 20 kilómetros por hora. Y si nos vamos a la noche esta madrugada, a la 1 concretamente, ya tendremos vientos flojos en esta zona todavía de componente norte con alguna racha moderada, pero ya las condiciones serán mucho más favorables. Gracias, Eva. También ese viento, la sequía y la caída de instalaciones eléctricas.